Vatos, FC24 modo carrera, director técnico, ¿estás cansado ya de aburrirte en la primera o segunda temporada de tu modo carrera? Escúchame y ponme atención que te traigo la mejor opción para que por fin dejes de aburrirte Perdón, perdón, por fin dejes de aburrirte, que me pongo medio, medio, medio acá Bueno, después de esa horrible falla que acaba de suceder con producción, una disculpa y continuemos, Simón Ok, vatos, la idea es que elijas un país, no importa España, Argentina, Colombia, Venezuela, Guatemala, no importa, no importa Tienes que en tu mente elegir un país porque solamente, escúchame bien, la idea es que solamente en tu club tengas solamente jugadores de un solo país En mi caso, yo soy mexicano y pues en mi club tengo solamente mexicanos, ok Al principio del juego trata de contratar a las mejores promesas que tenga ese país que tú elijas, ok No importa el que sea, como digo, como vuelvo a repetir, perdón, perdón, me traba a veces, soy medio tonto Ok, en este momento va a salir aquí, allá, acá, acá, no sé, no sé dónde va a salir, pero va a salir la imagen Para que te muestre de mi consola, ok, para que te muestre el equipo La neta, no sé si salga aquí, aquí el chiste es que va a salir en tu pantalla, ok Televisión, tableta, iPhone, Android, no sé, ok, pero va a salir Entonces, escúchame bien, escúchate, mexicano, ok Tengo a él, a él, mira, tengo, tengo a... cuando inicié, contraté a todos los que podía Obviamente, tienes que llevar todo orgánicamente porque si desde el principio empiezas a hacer trampa Te vas a terminar aburriendo otra vez Entonces, suave papá, suave, ok, como decía un gringo con el que trabajaba yo Suavecito, juegas, le echas gana, conforme vayas avanzando, vas ganando platita Platica, como dicen, no sé dónde, y vas contratando jugadores de tu país Y al mismo tiempo, yo te recomiendo que hasta el principio, en vez de gastar tu dinero en invertirlo En comprar jugadores que ya existen, inviértelos en reclutadores para que lo mandes a ese país Es una muy buena opción, en serio Entonces, mira, yo aquí tengo a esos jugadores, tengo a la mayoría, los únicos mexicanos que hay en el juego Pero que como todas saben, quitaron la Liga MX y con lo cual, ahí se fueron, ahí se llevaron a todos los mexicanos Solo, mira, aquí yo tengo a varias promesas que me trajeron, que me saqué del reclutamiento que hice, ok Mira, aquí tengo a este, el portero es el mayor, creo, pero tengo varios, tengo varios Mira, aquí tengo, tengo a este, no, este no ¿Dónde está? No me dejan quedar mal Bueno, tengo a este, que va porque el modo carrera creo que llevo con él como tres temporadas No recuerdo exactamente, es poco, pero miren, ya le voy avanzando un chingo Santiago Jiménez, hasta acá ¿Dónde están? Mira, el portero, el portero 86, una promesa que, cabrón Pinche regalazo, ok Tengo a varios, tengo a varios ¿Dónde está el otro? Hay dos que me, que me, mira, este, que también es muy bueno Como le digo, yo no llevo mucho tiempo con el modo carrera, pero miren, tengo a este Es una muy buena opción, es una muy buena opción para que, pues para que no te aburras Y te la vas a pasar con madre en serio Y más si seleccionas a tu país Yo como soy muy orgulloso Soy muy patriarca, no patriarca, no sé cómo se diga Pero soy muy mexicano, entonces Pues Me gusta, me gusta Entonces, pues Miren, aquí están todos los que tengo Ok Es una muy buena opción Para que no te aburras, ok Para que le watch, le piense Y si te quiere animar, anímate Por cierto Soy nuevo en este En esto de YouTube De videos Si te gusta este tipo de contenido La neta, como te digo Soy nuevo en esto La riego mucho Y aparte que soy bien tonto Como que Me equivoco mucho Una disculpa por eso Pero si te gusta Y me quieres apoyar al canal Y a mí Y no sé cómo se diga Pues Suscríbete Deja un comentario Dale like, simón Ahora pues Vamos allá